El vocal del CNE, José Cabrera, dijo que hasta el momento el organismo no ha recibido ningún pedido a la de la Fiscalía para realizar un peritaje informático a la base de datos electorales. Para expertos, esa pericia es procedente y no sería una interferencia en el proceso. Dos días después del anuncio de la Fiscalía para realizar una pericia al sistema informático del CNE como parte de una investigación previa y hasta el momento no se lleva efecto. Es más, según el consejero José Cabrera, no hay un pedido oficial para dicha diligencia. En el CNE no ha ingresado. Hasta el momento de hoy no ha ingresado por secretaría. El consejero Luis Verde Soto anunció mediante redes sociales que se pide una reunión al Pleno para analizar esta situación, que entró en discusión como una injerencia al proceso electoral. Sin embargo, según analistas electorales, la diligencia de la Fiscalía es procedente. En estricto derecho, Fiscalía tiene plena competencia para investigar y disponer las diligencias que considere pertinente. Lo que llama profundamente la atención es por qué dispuso esta diligencia horas antes de que se hagan públicos los resultados. No hay intromisión legal, pero sí política, enfatizan los analistas. Si un proceso es calificado de ilegítimo y en este caso hasta ilegal, todos los actos concatenados o devenidos de esto van a tener el mismo sesgo. En cuanto al pedido de la Contraloría, el consejero e ingeniero en informática José Cabrera califica de un imposible. Los profesionales de la informática sabemos que en 20 días un proceso de auditoría no alcanza para realizar una auditoría seria y profesional. Cabrera dice que para garantizar la transparencia del proceso solicitará al Pleno del CNE hacer una copia de la base de datos tras cerrar el escrutinio de la primera y segunda vuelta electoral. Gustavo Merino, TC Televisión.